El tema de Punta Catalina, Nuria Piera lo trabajó hace exactamente un mes, con lo que decían los vecinos. Yo quisiera comenzar esta parte para que se pueda entender por qué Nuria abordaba justamente las quejas por el entorno, que es lo mismo, y de alguna manera con nuevos elementos que presenta hoy el periódico Diario Libre. Vamos a ver este poquito de Nuria Piera y entro con Enrique de León de inmediato. La central termoeléctrica Punta Catalina se diseñó, construyó y se opera de forma amigable con el medio ambiente. El gobierno se ha manejado de manera irresponsable y lo que menos le interesa es la salud de la gente aquí, porque ellos saben mejor que todos el daño que esas cenizas ocasionan aquí. Según la describen en su página web, la central termoeléctrica Punta Catalina, ubicada en Baní, generará energía a partir de la quema limpia de carbón mineral pulverizado. El proyecto incluye todas las instalaciones de apoyo, como un muelle carbonero, sistema de descarga y almacenamiento de carbón completamente cerrados, y entre otras cosas un depósito de cenizas, del cual no se hace munción, pero no está cerrado. Y es un inmenso sencero a cielo abierto, colocado casi a orillas del mar. Nos dijeron que iban a estar techados, no iban a estar nunca a cielo abierto. Entonces ahora vienen y nos dicen que ellos lo están haciendo así, porque en Jaina lo hacen así, porque en Itabo lo hacen así, en todo lugar lo hacen así. Veamos una charla que sostuvieron los municipios de la población más cercana a la termoeléctrica con el ingeniero medioambiental de Punta Catalina. Esta charla es antes de que se diera inicio a la planta, y se la hace hincapié a los pobladores que no habrá ningún polvillo desde la planta, ya que todo el proceso será cerrado. Pero la preocupación mía siempre ha sido, después de ver esos planteamientos, el carbón ya no viene siendo el carbón, sino la ceniza. Esa es mi preocupación. De que a donde la vayan a depositar esté al aire libre, entonces lo que no vaya a provocar el carbón, porque ya han regularizado eso, que si en verdad lo ejecutan a sí mismos, vemos que no va a causar problema el carbón. Pero entonces después la ceniza, si esa es mi gran preocupación. ¿Cuál va a pasar el salón? Hay varias maneras de hacer las cosas, bien o mal. Aquí no se trabaja para hacer lo mal. Acá, después de la norma, yo mismo viajé con los diseñadores del proyecto, a Bortis, a ver un depósito de este mismo modelo, modelo, porque no tiene que copiarlo, ya está hecho, bien hecho. Entonces, la sede, vamos a decir, que exigió que no solamente fuera que la empresa que está diseñando haga un diseño, se acuerda la norma, sino que le dijimos que hubiera un diseñador envuelto, un experto en eso. Entonces, ellos contrataron un experto y el experto nos llevó a Bortis, nos llevó a Bortis, nos llevó a funcionar. Esto es el costo, moderno, se techa, se tapa, vamos a decir, se tapa. Con una inversión contractual de 1.945 millones de dólares, a los que hay que agregar otros 336 millones correspondientes a un fondo de contingencia entregado al fraudulento consorcio constructor Odebrecht, esta planta finalmente enciende su primera unidad en marzo del pasado año. En ese momento, aún sin una gran producción de cenizas. Nosotros tenemos el mejor sistema de calidad de control de aire que existe en toda la región. El Air Quality Control System, que existe en Punta Catalina, permite capturar hasta el 98% de todas las emisiones, muy por encima de cualquier otro sistema de control de calidad de aire que existe en el país o en la región. Nuestro equipo estuvo en Punta Catalina y pudo comprobar que las simeneas son impecables. Hay que fijarse muy bien para anotarles el humo. Lo que no entendemos es cómo se gastó tantos millones en controlar que el carbón llegue a la planta sin soltar polvillo y tantos millones en un sistema de calidad de aire. ¿Cómo es posible que el subproducto de la fábrica, el famoso flash ash, lo coloquen en una fosa que no está cubierta y que dejan expuestas al ambiente estas cenizas, que son nada más y nada menos que 22 toneladas por hora, 526 toneladas al día y cerca de 192 mil toneladas al año, lo que equivale a unos 946 mil metros cúbicos de puro polvo tóxico. Eso que usted no entiende, no solamente no lo entiende nadie, ellos no pueden explicarlo, porque eso constituye una violación a cualquier norma ambiental. Lo que es sorprendente es que el Ministerio de Medio Ambiente no haya actuado todavía. La licencia ambiental aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la central termoeléctrica establece que el promotor aplicará medidas en el manejo y control de los residuos generados en el proceso de combustión, cenizas, mediante el reuso y control adecuado de su deposición final. En ningún caso podrán ser vertidos en espacios ambientales frágiles y de igual manera aplicará medidas de control de los lixiviados, que son los líquidos resultantes del proceso, que son tóxicos, generados en el sistema de tratamiento de las aguas pluviales. Nosotros estamos buscando un uso para este subproducto. Ahora bien, en lo que se desarrolla esa demanda de ese subproducto que se llama yeso sintético, estamos nosotros en la obligación de tener un parque de cenizas. Ese parque de cenizas se construyó también respetando lo que son las guías medioambientales de la IFC del Banco Mundial. Las cenizas, subproducto de centrales termoeléctricas a base de carbón, como nos explicó su director, pueden ser utilizadas en la fabricación de cemento. Y según dice, en este momento dos empresas cementeras en el país compran las cenizas y están a la espera de los acondicionamientos de otras cementeras del país para venderles también a ellas. Creo que además el Flash Us podría usarse para nivelar el asfalto de las carreteras y se encuentra en estudios para la utilización de las cenizas de otras maneras. Lo que debería ser algo resuelto está en vía de... Vamos a lanzar, vamos a lanzar un concurso con las universidades para promover la investigación para el uso industrial de este subproducto. Eso aparte de las conversaciones que estamos teniendo con empresas de los Estados Unidos y en general de la región para que utilicen este subproducto y que podamos exportarlo. La idea de venderle cenizas a Estados Unidos, un país que ya produce 125 millones de toneladas de cenizas al año, producto de sus propias plantas de carbón, suena un poco extraño. Sobre todo porque el convenio de Basilea prohíbe el comercio con este tipo de sustancias. De momento al país le toca apañárselas para ir manejando las cenizas. Las cenizas que no se llevan a la cementera se colocan en ese patio y se colocan de manera tal donde llegan húmedas, se le coloca entonces después que ya está húmeda en ese lugar, en ese patio, se le esparce y se le presiona, se le compacta. De tal forma que después que se compacta no hay muchas emanaciones. Esto tú lo vas a ver verde dentro de un año totalmente. A medida que las cenizas depositadas se vayan compactando, se espera que finalmente cuando alcance una altura máxima diseñada, esta ceniza se cubra con una capa vegetal que puede usarse, por ejemplo, para colocarles una membrana solar que contribuya a generar más energía. Pero mientras esto sucede... Bueno, parte del reportaje de Nuria Piedra era para entender un poco el contexto de todas esas cenizas que hoy, si ustedes leen el reportaje, queda un poco más completo. Yo tengo a Enrique de León, que ha trabajado ampliamente todo este tema de Punta Catalina y ha sido un activista dedicado para el tema. Vamos a conversar con él, si pueden venir conmigo. Enrique de León, buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Enrique, cuéntenos, sería bueno, en el aspecto medioambiental, ¿cuál es la situación de Punta Catalina hoy? Bueno, peor no puede ser, porque, como es obvio, las promesas que se habían, o las ilusiones que se habían alimentado de tener una planta de carbón limpia, que es una mentira, ha resultado, se ha comprobado que efectivamente es contaminante. Lo más evidente son las montañas de cenizas. Y es tal vez el problema más difícil de solucionar, porque la ceniza... Se paralizó brevemente. Parece que la señal de Enrique de León, déjame quitar yo la cámara mía acá, la señal de Enrique de León se ha paralizado brevemente, vamos a ver si se reactiva. Se quedó ahí. Ese es un tema que tenemos con la tecnología, y bueno, lo que se reinicia, lo piensa... Bueno, en lo que la computadora de Enrique piensa... Enrique, Enrique, perdone, Enrique me escucha. Enrique me escucha. Enrique me escucha. Bueno, entró y se perdía. Ahí está, ahora sí. Vamos a hacer algo, Enrique. Sí, ahora sí, se perdía mucho. Cuéntenos, usted decía, hablaba de las cenizas y se perdió, se perdió la imagen. Bueno, nada, que Punta Catalina es una catástrofe ambiental y de salud, por la contaminación. Tenemos el primer elemento de contaminación más claro, son las cenizas, son montañas de cenizas al punto de ser 400.000 toneladas por año. Definitivamente hay problema con Enrique y su tecnología. Vamos a la pausa y vamos a esperar que se reanime. Eso no se puede imaginar. Gracias. Gracias. Gracias.